El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado este lunes su pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre que ha dado luz verde y por unanimidad a la propuesta de refinanciación parcial del préstamo del pago a proveedores, entre otros asuntos. Una sesión que ha estado también protagonizada por Martín Vila, que ha tomado posesión de su cargo como concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Buenas noches. Continúa ahora la información local en 8 Cádiz, donde les vamos a contar, como cada día, los asuntos que han marcado la actualidad. Comenzamos primero con la conexión con José Grima para que nos avance lo que podrán ver después en Carranza 10. Buenas noches, José. ¿Qué tal Cecilia? Buenas noches. La noticia la llevamos todo el día contando en la red de 8. Antonio Calderón a primera hora de la mañana era cesado como técnico del Cádiz Club de Fútbol y su lugar lo ocupará Claudio Barragán, el que fuera delantero del Super Deport de la década de los 90 y técnico con el Elche y con la Ponferradina, con el que precisamente lograba el ascenso a segunda división. Ese será el objetivo que ahora desde luego está un poco más complicado porque el Ucán de Murcia se ha marchado a 8 puntos tras la derrota de ayer de los Amarillos ante la Real Balompédica Linense con un gol de penalti cuando apenas se restaban 3 minutos para la conclusión del partido. Vamos a analizar sin duda la que es la noticia del día con protagonistas, pero también vamos a ver un amplísimo resumen de ese Balompédica Linense Cádiz del día de ayer. En unos minutos arranca Carranza 10. Gracias José, que regresa a las 10 con su programa Carranza 10. Vamos ahora a otro avance, el de la opinión de Fernando al que saludamos. Buenas noches Fernando. ¿Qué hay Cecilia? En política muchas veces parece más importante que hacer algo la propaganda de eso que se dice que se hace. Hablamos de este asunto en Colavenia dentro de unos minutos. Gracias. Ya saben que regresa en unos minutos justo tras la información del tiempo y les cuenta la opinión que les acaba de avanzar. Ahora repasamos en forma de titulares algunos de los asuntos sobre los que les hemos informado en este espacio informativo. Martín Vila ha tomado posesión este lunes como concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cádiz. Ha sido el comienzo del Pleno Ordinario en el que se ha dado el visto bueno por unanimidad a la propuesta de refinanciación parcial del préstamo del pago a proveedores. El paso del tranvía por la calle Real está siendo toda una revolución para los isleños. Vídeos, fotos y muchos comentarios son los que ha suscitado la ansiada marcha de este transporte por la ciudad desde que comenzó a andar la pasada madrugada del sábado. La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha pedido antes de participar en una asamblea con emigrantes retornados que el gobierno del Partido Popular devuelva de oficio el dinero que cobró a los emigrantes retornados. La parlamentaria andaluza del Partido Popular, Carmen Pedemonte, ha denunciado que la Junta de Andalucía ha suspendido ayudas asistenciales que afectarían a varios segmentos sociales y a los ayuntamientos. Como les decíamos, Martín Vila ha tomado posesión este lunes como concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cádiz. Ha sido el comienzo del Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre que se ha celebrado hoy y en el que se ha dado el visto bueno por unanimidad a la propuesta de refinanciación parcial del préstamo del pago a proveedores. Con la toma de posesión de Martín Vila como concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cádiz, ha arrancado la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre del consistorio gaditano. Una jornada en la que se ha dado luz verde por unanimidad a la refinanciación parcial del préstamo del pago a proveedores, así como a la aprobación de un suplemento de crédito. Vamos a votar que sí nos parece importante que se deduzca la duda, aunque sea en términos de euros, pero que realmente la crítica y la carga que ustedes tienen que soportar es ir disminuyendo deuda, pero a la vez también y con el superávit que se tenga en atender a las familias gaditanas que tienen tantos problemas. Yo le agradecería que, lejos de hacer permanentemente un discurso positivo, casi que vive fuera de la realidad, centrar usted la cuestión. Y la cuestión en estos momentos es que este ayuntamiento, por una necesidad estructural, una necesidad de que ya no soporta más, tiene que acudir a refinanciar su deuda. Y eso parece que se le olvida en esas palabras que transforman la propia realidad de este ayuntamiento y de la ciudad de Cádiz. Ahora viene a criticarse, porque hay que criticar y decir, mire usted, si usted se ahorró 3.340.000 euros, pero sigo diciéndole que está muy mal. Mire usted, para ese discurso que ustedes hacen, se hubiesen ahorrado, lógicamente, haberlo echado, haber dicho que sí, con la boca pequeñita, haber votado y punto. Porque, lógicamente, votar también que no, sería una mala gestión y esto está muy malamente puesto, no votarlo. Si tenemos mayoría absoluta para aprobarlo, nos daría igual, ¿no? Pero, mire usted, se lo agradecemos, porque son ustedes conscientes, en el fondo, de que se hacen las cosas bien. También ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos la solicitud de que, dentro del plan de viviendas, se incluyan para el 2015 las actuaciones de la segunda fase de matadero y la ayuda a la rehabilitación de las 25 viviendas de doctor Marañón. Igualmente, se ha debatido a petición del Grupo Municipal Socialista, que se constituye formalmente un comité de seguimiento del PEGOU, que se cree una empresa municipal de mantenimiento urbano que recurra a la contratación de desempleados gaditanos. La aplicación efectiva y el desarrollo de la Ley Orgánica 1 barra de 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género y que la cultura se sitúe en el centro de las políticas de desarrollo sostenible. Por su parte, Izquierda Unida ha solicitado que el Ayuntamiento continúe y finalice las obras del pabellón Portillo, la elaboración de una ordenanza de transparencia y acceso a la información y la creación de una convocatoria de subvenciones a clubes deportivos de la ciudad para garantizar la pervivencia de los mismos. El paso del tranvía por la calle Real de San Fernando está siendo toda una revolución para los isleños. Vídeos, fotos y muchos comentarios son los que ha suscitado la ansiada marcha de este transporte por la ciudad desde que comenzó a andar la pasada madrugada del sábado. Las empresas instaladoras, la dirección de obras y los técnicos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía han finalizado favorablemente todas las pruebas y ensayos con la intensión eléctrica de estos equipamientos. Los ciudadanos de San Fernando por fin han podido ver el tranvía recorrer la calle Real. Este hecho no ha dejado indiferente a los isleños que han aprovechado para sacar fotos y hacer vídeos para inmortalizar el momento. Y es que tras siete años de polémicas, calles cortadas y parones en el proyecto, era normal que el paso por la ciudad de este medio de transporte creara mucha expectación. Estupendo, muy bonito. ¿Y qué tal? ¿Usted está de acuerdo con el tranvía? Yo no. ¿Por qué? Porque no lo veo necesario. Nos va bien con los autobuses. Ha sido mucho el gasto y no, no, yo no estoy de acuerdo con el tranvía. Te digo que ya por lo menos lo llevo en el vídeo puesto. Si me muero ya lo ha visto porque no sé cuándo esto va a funcionar. Es así lo que te puedo decir, pero estoy muy contento. Hoy me llevé una alegría cuando lo vi pasar, parece que me subió el ánimo. De verdad que sí, 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 yo sí. Soy partidario de ello. Lo he visto pasar de momento, pero vamos, me ha gustado. ¿No hace ruido, no? No, ruido no hace ninguno. Está muy bien. Vamos a ver cómo empieza y cómo termina. ¿No oye? Para la candidata socialista a la alcaldía de San Fernando, Patricia Cabada, el tranvía supondrá un revulsivo para la ciudad. No solo para aumentar en el nivel comunicativo con el resto de la bahía, sino también a nivel económico. Por lo tanto, es algo positivo, es un revulsivo. La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha pedido antes de participar en una asamblea con emigrantes retornados que el gobierno del Partido Popular devuelva de oficio el dinero que cobró a los emigrantes retornados después de que el ejecutivo de Mariano Rajoy diera marcha atrás y reconociera que se equivocó al tratarlos como defraudadores, imponiéndoles sanciones y multas. La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha anunciado que su formación a nivel nacional elevará una moción legislativa al Congreso de los Diputados para pedir al Ministerio de Hacienda que agilice el trámite de las devoluciones económicas a los emigrantes retornados. Así lo ha manifestado tras celebrarse una asamblea con este colectivo de la provincia que ha servido para informar sobre las últimas actuaciones que está realizando Hacienda sobre este asunto. Queremos agradecerle además a la asociación el trabajo que vienen realizando, no solo de trasladarle la información, de asesorarle, de prestarle todo el apoyo que debieran de haber tenido por parte del gobierno de España y que de un trato, como os decía, absolutamente injustificado, vienen padeciendo a lo largo de este tiempo. Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Emigrantes Retornados, Eva Foncubierta, ha explicado que las medidas fiscales prometidas por el gobierno son insuficientes. Por eso, ha pedido al gobierno de la nación que a los afectados no se les cobre el IRPF de 2008 y sí a partir de 2013. Pero, como bien ha dicho Irene, no nos podemos conformar con esta medida porque, para nuestro entender, ha sido tomada tarde y mal. Tarde porque han estado un año y medio estos pensionistas de emigrantes retornados, que no tenemos que olvidar que son personas de 60, 70 y 80 años que han dedicado su vida a trabajar, y han estado injustamente castigados por el Ministerio de Hacienda, injustamente sufriendo un daño moral, económico y de salud, que eso ya es irreparable. Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda devolverá unos 20 millones de euros en concepto de sanciones e intereses a las personas que hayan regularizado ya la tributación de su pensión. Vamos a otro tema. La parlamentaria andaluza del Partido Popular, Carmen Pedemonte, ha denunciado que la Junta de Andalucía ha suspendido ayudas asistenciales que afectarían, según dice, a varios segmentos sociales y a los ayuntamientos. La Popular ha anunciado que su partido exigirá en la Cámara andaluza que se modifiquen las condiciones de pago que en su momento se pactaron. La diputada andaluza del Partido Popular de Cádiz, Carmen Pedemonte, ha denunciado que la Junta ha suspendido pocos meses después de anunciar las subvenciones y ayudas que afectan a la mujer, la atención a la juventud, programas de intervención temprana para menores con trastornos en el desarrollo y subvenciones para proyectos de prevención del VIH. ...quedan anuladas y además dicen, bueno, se aplazan con ese doble lenguaje que a ellos les gusta decir, igual que las camas no las cierran, las clausuran temporalmente, igual que los parados, los parados no son parados, son oferentes de empleo, bueno, pues estas se aplazan para el 2015. Mienten otra vez, saben que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque al día de hoy, a falta del trámite parlamentario, los presupuestos no están. El dirigente popular ha señalado que la decisión de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de adelantar dos meses el fin del ejercicio presupuestario en determinados gastos para tratar de cumplir con el objetivo de déficit va a afectar a muchos gaditanos y numerosos colectivos que habían solicitado estas subvenciones y cuyas convocatorias estaban aún sin resolver. En otro orden de cosas, la diputada andaluza ha apuntado que los recortes e impagos a las guarderías son otro ejemplo claro del descontrol y falta de gestión del Gobierno andaluz. Pues estamos viendo que muchas tienen que recurrir a préstamos que no pueden pagar o tienen que temer por retrasar los pagos a sus trabajadores. Las guarderías son claves, son la base de la educación. Si hablamos que nuestros hijos son lo que realmente nos importa, tienen que empezar desde pequeñitos y sabemos lo importante que es que estén bien atendidos. En este sentido ha señalado que se trata de un servicio que es prioritario y de gran importancia para las familias y la sociedad en general. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha puesto nuevas pegas al proyecto de construcción del aparcamiento subterráneo que promueve la empresa municipal Impulsa el Puerto, en la zona de Pozos Dulces, a la entrada del puerto de Santa María. El organismo, dependiente de la Delegación Provincial de Cultura, solicita al Ayuntamiento nueva documentación referente a la futura urbanización de la superficie del nuevo aparcamiento. La Comisión entiende que el proyecto presentado no resulta compatible con un entorno declarado Conjunto Histórico Artístico, una zona especialmente sensible al situarse a la entrada de la ciudad y en plena ribera del río Guadalete. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico considera que los organismos relacionados con el proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo en Pozos Dulces, en la entrada del puerto de Santa María, han presentado informes contradictorios. Ante los planos remitidos desde la Concejalía de Urbanismo, la Sociedad Impulsa, Barca, o la propia constructora que hará las obras, Giocivil, la Delegada Provincial de Cultura, Cristina Saucedo, pide al Ayuntamiento la designación de un único interlocutor, al no existir en su opinión coherencia en el proyecto. La presidenta de la empresa municipal Impulsa el Puerto, Patricia Ibarra, estima por contra que sí hay coherencia y que la mayor dificultad de la empresa consiste en cumplir los criterios que aplica la Delegación de Cultura, a los que juzga de cambiantes, así como las peticiones extraordinarias, entre las que cita el no querer revisar los proyectos básicos, los que siempre se presentan, sino con un grado de detalle de proyectos de ejecución. La Comisión ha extremado su celo al entender que la zona sobre la que se quiere actuar resulta extremadamente sensible al situarse a la entrada de la ciudad y en plena ribera del río Guadalete. El Ayuntamiento del Puerto necesita también el permiso de la comisión para realizar otro parking subterráneo, en esta ocasión en los alrededores de la Plaza de Toros. El ballet flamenco de Andalucía actuará en la decimosegunda edición del Festival de Música Española de Cádiz con el espectáculo titulado En memoria del cante, 1922. La representación tendrá lugar mañana martes en el Gran Teatro Falla y con ella se pretende rememorar a través del baile a grandes cantaores de la historia del flamenco y a la vez ensalzar la labor de las grandes personalidades del arte y la cultura como Manuel de Falla, Ignacio de Zuloaga y Federico García Lorca. El ballet flamenco de Andalucía actuará este martes a las 9 de la noche en el Falla dentro de la programación de la decimosegunda edición del Festival de Música Española de Cádiz con el espectáculo En la memoria del cante, 1922. Esta representación forma parte de una gira que comenzó en el mes de enero y que hasta la fecha ha conseguido superar los 40.000 espectadores. Con este festival lo que pretendemos, sobre todo los objetivos, es la democratización de la cultura, acercar a todos y cada uno de los ciudadanos nuestro arte más identitario y sobre todo también recordar lo que está suponiendo este festival a lo largo de este fin de semana. Hemos visto que gracias, como le decía al principio, a esa buena programación cada uno de los espacios que hemos otorgado para el festival se han ido llenando de público, muy agradecidos, con muy buena programación y por lo tanto estamos hablando también de ese revulsivo que supone 10 días de festival no solo para la ciudad de Cádiz sino para todo el entorno de la bahía. En la memoria del cante, 1922, se inspira en el concurso de cante que, ese año, se celebró en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra de Granada, respaldado por intelectuales y artistas de la época, entre ellos Manuel de Falla y Federico García Lorca y que supuso un antes y un después en la historia del flamenco. Rafaela Carrasco es la directora artística y coreógrafa de este espectáculo que pretende rememorar a través del baile a grandes cantaores de la historia del flamenco y a la vez ensalzar la labor de las grandes personalidades del arte y la cultura que promovieron en 1922 ese concurso como Zuluaga, Lorca o Falla. Un poco la dificultad más grande con la que me he encontrado ha sido encontrar ese equilibrio y ese punto intermedio entre 1922 y 2014, hacer un punto de encuentro para que no se perdiera ese espíritu, esa emoción del momento, ese clima y esas voces del momento y de esos personajes pero a la vez que fueran desde una visión muy actual, escénica y coreográfica. Tras la presentación de este espectáculo, Cristina Saucedo y María Ángeles Carrasco han depositado un ramo de flores en la casa en la que nació Manuel de Falla para rendirle homenaje con motivo del 138 aniversario de su nacimiento. Vamos ahora a otro asunto. La cúpula del balneario de La Palma, sede del Centro de Arqueología Sudacuática en la capital, ha sufrido daños como consecuencia de la caída de un rayo durante la tormenta de la tarde del domingo. Los daños leves se han producido en la cubierta exterior de la cúpula, lo que provocó la caída de parte del enfoscado a la arena de la playa de La Caleta. Hasta el lugar se trasladó un vehículo del consorcio de bomberos con cuatro efectivos que balizaron el perímetro del edificio. La delegada territorial de Cultura de la Junta ha asegurado que los daños son superficiales, con lo que no se ha visto afectada la estructura del edificio. De hecho, los empleados del centro han acudido a trabajar sin incidencias. Es que han sido daños en los exteriores, daños superficiales, que afortunadamente no han causado daños estructurales y por lo tanto en ese sentido se están valorando, pero que ya nos dicen los técnicos que no son grandes, afortunadamente graves problemas para el edificio. Relevo en el banquillo del Cádiz Club de Fútbol. La derrota en el derbi ante la balompédica linense ha provocado a primera hora de la mañana el cese de Antonio Calderón como entrenador. Su sustituto será Claudio Barragán, ex delantero del Super Deport de los 90, que ha entrenado a Elche y Ponferradina, con el que hace dos temporadas logró ascender a segunda división A. La derrota en el derbi ante la balompédica linense le ha costado el puesto a Antonio Calderón. A primera hora de este lunes el presidente Manuel Vizcaíno y el director deportivo Jorge Cordero le comunicaban el cese a Antonio Calderón después de que el equipo se haya colocado a ocho puntos del líder y por primera vez en las últimas semanas fuera de los puestos de playoff. Su sustituto fue anunciado apenas unos minutos después. Será Claudio Barragán, el que fuera delantero del Super Deport de los años 90 y que ha entrenado al Elche y a la Ponferradina, con el que hace dos temporadas incluso llegó a lograr el ascenso a segunda división A, donde permaneció durante dos temporadas más. Claudio Barragán se pondrá a las órdenes del Cádiz mañana. Hoy el equipo, por cierto, ha entrenado sin ningún técnico en la ciudad deportiva del Rosal. Veamos ahora las previsiones meteorológicas para la jornada de mañana martes y luego Fernando Santiago con su opinión. Mañana en Andalucía, intervalos nubosos con posibles chubascos débiles en el litoral mediterráneo andaluz desde primeras horas. Luego, por la tarde, aumento de la nubosidad por el tercio occidental con posibilidad de lluvias débiles o moderadas que en las sierras pueden ser ocasionalmente tormentosas. Temperaturas mínimas probablemente algo más bajas y diurnas sin cambios. Vientos del oeste de moderado a fuertes en el Mediterráneo y suroeste moderado en aguas atlánticas. Mañana en la provincia de Cádiz, intervalos nubosos por la mañana y nuboso a muy nuboso desde el final de la tarde con posibles lluvias débiles a moderadas de cara a la noche. Temperaturas mínimas algo más bajas y diurnas sin cambios. Viento flojo del suroeste, moderado por la tarde. Con la venia. La firma de Fernando Santiago. Con la venia. El Ayuntamiento de Cádiz es un consumado especialista en la propaganda. Si en algo ha destacado estos 20 años de gestión del Partido Buller en el Ayuntamiento de Cádiz es en publicitarse, en darse propaganda a las cosas que hace. Ha montado un oneroso aparato de propaganda que tiene como base la empresa Cádiz Conecta, donde está Onda Cádiz Televisión, Onda Cádiz Radio o Cádiz.es, las pantallas LED, las pantallas de los autobuses, una profusión de medios abrumadora para explicar aquellas cosas que dice hacer. Muchas veces ni las hace, ni siquiera es responsabilidad suya, porque ha abierto incluso una web para dar a conocer la red de carriles bici que impulsa la Junta de Andalucía. Ahora, Aguas de Cádiz ha editado una lujosa revista donde da toda una suerte de detalles sobre lo que dice el equipo de gobierno que hizo durante la crisis del agua de Loreto. Nos hemos gastado de dinero público, una importante cantidad de dinero, en poner en todos los buzones del barrio de Loreto una revista. No vaya a ser que a algunos se les ocurra pensar por su cuenta y llegue a la conclusión, osados, de que el Ayuntamiento no obró bien. O fue torpe en la gestión, o hubo ineptitud de alguna manera, o el equipo de gobierno que no fue a dar las explicaciones pertinentes, lo que sea. Pero imagínense ustedes que algunos de los 3.000 vecinos de Loreto llegaran a conclusiones diferentes de las que llega el propio equipo de gobierno. ¡Qué escándalo! Así que para evitarlo, Aguas de Cádiz y el Ayuntamiento ponen en circulación esta revista que se reparte entre todos los vecinos del barrio de Loreto. Ya digo que lo importante no es hacer, sino dar la impresión de que se hace. Con la venia. La firma de Fernando Santiago. Pues ya han escuchado esa opinión de Fernando Santiago y ahora, como ya estamos en los últimos instantes, hacemos un repaso de lo más destacado de este lunes en los titulares. Martín Vila ha tomado posesión este lunes como concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cádiz. Ha sido el comienzo del Pleno Ordinario en el que se ha dado el visto bueno por unanimidad a la propuesta de refinanciación parcial del préstamo del pago a proveedores. El paso del tranvía por la calle Real está siendo toda una revolución para los isleños. Vídeos, fotos y muchos comentarios son los que ha suscitado la ansiada marcha de este transporte por la ciudad desde que comenzó a andar la pasada madrugada del sábado. La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha pedido antes de participar en una asamblea con emigrantes retornados que el gobierno del Partido Popular devuelva de oficio el dinero que cobró a los emigrantes retornados. La parlamentaria andaluza del Partido Popular, Carmen Pedemonte, ha denunciado que la Junta de Andalucía ha suspendido ayudas asistenciales que afectarían a varios segmentos sociales y a los ayuntamientos. Hasta aquí el repaso de lo más destacado. Ahora, como cada lunes, les dejamos con José Grima, con Carranza 10, hoy con Tertulia para analizar la destitución del entrenador y luego un amplio resumen del último encuentro entre la balona y el Cádiz Club de Fútbol. No se lo pierdan, continúen con 8 Cádiz. Gracias y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!